Sí, de acuerdo. ¿Qué cosas crees que podríamos hacer como comunidad para avanzar en esta parte? O sea, aprovechar, a lo mejor explotar esas fortalezas. O sea, ¿crees que como comunidad nos falta hacer algo? ¿Y qué sería lo...? Pues más bien, ¿qué es la comunidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunidad? ¿Cuál comunidad? Dice Pedro. O sea, sí, es que a qué nos referimos, ¿no? Siento que es algo muy esotérico hablar de la comunidad. Y porque, como decíamos, hay muchos tipos de profesionistas de software. Hay algunos que no ven ese problema o que viven como muy en su mundo, ¿no? Pero en general, como digo, yo lo que recomiendo a las personas es, pues, uno, tener esta postura de aprender, tener postura de querer aprender. Está bien idealizar, pero no quedarse nada más con el ¡Ay, tú, no! Allá en el otro país sí hacen las cosas bien y sí hacen software padre y sí usan herramientas buenas y sí tienen jefes buenos y ¡Ay, no! Y, pues, más bien hacer las cosas. O sea, empezar a hacer software, crear empresas. O sea, si digo nosotros, un amigo que varios de los amigos con los que trabajé en SoftTech a finales de los noventas que pusieron sus propias empresas de software después, no se pusieron de acuerdo, pero un día platicando, un día platicando varios años después, ya que varios tenían su propia empresa, salió que dentro de los valores que cada uno, así, dentro de las cosas primordiales que tenía cada uno en su empresa era tener un fondo de tres meses de nómina para pagarle a su gente, aunque no hubiera ingresos, ¿no? Porque a todos nosotros nos tocó vivir en ese entonces que nos retrasaban la nómina una, dos, tres semanas, ¿no? O sea, por problemas de flujo que traía la empresa en ese entonces, ¿no? Y entonces me llamó la atención que todos estos que les tocó vivir eso, cuando hicieron su empresa de software, dijeron, yo nunca le voy a hacer eso a mis empleados. O sea, nunca le voy a retrasar ni un día la nómina a mis empleados. Entonces, bueno, a lo que voy es qué podemos hacer, como les decía, pues, si no te gusta, si crees que no te gusta cómo hace la empresa donde trabajas software, pues, punto empresa, ¿no? No es complicado. Este, si como profesionista te gustaría usar cierta tecnología, trabajar de cierta forma, hazlo, ¿no? O sea, aprende, empieza a adoptarlo. Ya como comunidad, ¿qué podemos hacer? A ver si hablan de comunidad. Pues, justamente compartir. O sea, como comunidad, ¿qué podemos hacer? Para mí es compartir, compartir tanto lo que estás haciendo como impulsar a otros, ¿no? O sea, si hay alguien que está haciendo las cosas, padre, apóyalo, échale porras, ¿no? No lo eches tierra, por lo menos, ¿no? Este, ya de pérdiz, ¿no? Igual yo me he, a veces, cachado haciendo eso, o, digo, nosotros, por ejemplo, alguna vez cuando, en hace años, este, pues, era, ay, bueno, que si, que si, con cursos de educación en línea, o, o sea, que si con Platzi, o Código Facilito, o que si nosotros, y, ¿no? Realmente, o sea, yo creo que hay espacio para todos, para eventos de todos, o que si Campus Party, o, que si vas al evento de Campus Party, o el de Software Group, o cuál es mejor. Realmente, para todos, y hay enfoques para todos, ¿no? Entonces, como comunidad, ¿qué podemos hacer? Compartir, echar, este, te digo, ya si no le vas a echar porra a los otros, pues, por lo menos, no echarles tierra. Este, eh, y, y aventarte a hacer cosas, ¿no? Claro. Lo que acabas de ver, es un pequeño extracto de una charla muy interesante, que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera, visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Gracias!